Simha Kriya En estos tiempos inusualmente desafiantes de pandemia global, tener un sistema inmunológico robusto y un sistema respiratorio en condiciones óptimas se vuelve de suma importancia. Las antiguas técnicas yogicas son conocidas por aportar muchos beneficios para el cuerpo, la mente y las energías. Esta es una ofrenda de Sadhguru, un yogi místico y visionario. Sadhguru ofrece Simha Kriya, una simple pero poderosa práctica yogica para aumentar la inmunidad y mejorar nuestra capacidad pulmonar. Esta práctica puede ser realizada por cualquier persona, con algunas excepciones especificadas en las instrucciones. Especialmente para aquellos que no tienen ningún otro proceso poderoso para apoyar su sistema durante estos tiempos, Simha Kriya puede ser extremadamente beneficioso. Sadhguru estará dando las instrucciones. Es importante que recibas estas instrucciones correctamente. Por favor, dedica los próximos 10 minutos exclusivamente a este proceso. Por favor, no intentes la práctica mientras ves el video. Primero, escucha las instrucciones completas y luego intenta la práctica por tu cuenta. Así que esta es una práctica sencilla, no es relevante para las personas que están haciendo Shakti Chalana Kriya. No es necesario hacer esto. Pero podría hacerse si estás haciendo Shakti Chalana Kriya por la mañana, por la noche. Puedes hacerla o por la tarde si tienes suficiente hambre. De lo contrario, para aquellos de ustedes que no conocen ningún otro proceso poderoso, esto ayudará. Una cosa es que mejorará tu capacidad pulmonar. Otra cosa es que mejorará tu inmunidad. Y sobre todo, si puedes hacerla hoy, si puedes hacerla durante los próximos cinco días y de repente un día no puedes hacerla, esto significa que definitivamente tienes algún problema respiratorio. Puede que no sea este virus en particular, pero podría ser cualquier otra cosa, no importa lo que sea, debes hacerte revisar. Si de repente descubres que no puedes hacerla. Consiste en que tienes que sacar y estirar completamente la lengua con la boca completamente abierta y luego respirar con la mayor fuerza posible sin sacudir el abdomen, pero empujando y sacando con fuerza, tanto la inhalación como la exhalación, 21 veces. Cuando termines, tú enrollas tu lengua hacia arriba. La empujas lo más atrás que puedas. No tienes que usar tus manos. No es un buen momento para usar tus manos. Entonces enrollas la lengua completamente como puedas, por sí sola, así. Y aún con la boca abierta, vuelves a respirar, de la misma manera, inhalación, exhalación, tan poderosamente como te sea posible. Pero debes hacer el sonido, haciendo una constricción en tu garganta, así. El sonido debe estar ahí. Es importante que formes una constricción en la garganta, en la base de la garganta. Haz el sonido e inhalación y exhalación, exhalando por completo, inhalando por completo, lo más poderosamente que puedas, pero sin sacudir el abdomen, otras 21 veces con la lengua enrollada. Durante todo el proceso, tienes los ojos cerrados, inhalas por completo, inhalas por completo y simplemente te sientas ahí con la inhalación completa por un minuto. Si tienes más de cierta edad o tu respiración no es tan buena, al menos 30 segundos. Si no puedes hacer un minuto, permaneces allí un mínimo de 30 segundos. El día en que no puedas hacerlo, debes comprender que hay algún problema con tu sistema respiratorio y debes ir por un chequeo. Ella demostrará. Demonstrará. No. Just. ¡Gracias! 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 Entonces, lo que se hizo es, uno tiene que sentarse en una postura de piernas cruzadas, de cualquier manera que puedas, lo que tu cuerpo te permita, y luego usar ambos brazos para empujarte hacia arriba, de tal manera que tu caja torácica se levante de la región del diafragma, completamente empujado hacia arriba. Y ahora, sacas y extiendes tu lengua completamente, así 21 veces, cuando termines. Luego, cierras la boca, eso también, 21 veces, luego cierras la boca… ¡Gracias! 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 Exhalas con su boca cerrada y paradas. Ahora,��upendo la boca, estoy aquí a donde se desvanece, despertando la boca y desvanece, desvanece el relaxado sin estar alimento. Seguro puro. haciendo un sonido en la base de tu garganta, creando una constricción. Y luego, si quieres sentarte en silencio por un tiempo, con los ojos cerrados, hazlo. Y después puedes hacer lo que sea que estés haciendo. Esta es una práctica sencilla que cualquiera podría hacer. Asegúrate de que tu estómago no esté demasiado lleno. Debes estar algo hambriento. Incluso si tu estómago no está totalmente vacío, al menos debe estar un poco hambriento. Ese tipo de situación. Así que esta es una práctica sencilla, particularmente aquellos de ustedes que están expuestos, ya sea porque son personal médico o de policía o están en algún otro servicio donde están expuestos a personas infectadas. Por favor, asegúrate de hacer esto. Esto hará una gran diferencia para ti. Las instrucciones de la práctica estarán disponibles en línea para tu referencia. Por favor, realiza la práctica exactamente como se instruyó. No hagas ningún cambio o modificación, tal como aumentar el número de repeticiones. Cualquier persona de entre 6 y 70 años de edad puede realizar esta práctica independientemente de sus condiciones fisiológicas y médicas. Aquellos menores de 6 años y los mayores de 70 pueden hacer la práctica también, pero deben hacer la respiración solo 12 veces, no 21 veces. Las personas que tienen o han tenido algún tipo de tumor en el cerebro o hemorragia cerebral pueden hacer la práctica, pero deben hacer la respiración solo 12 veces, no 21 veces. Para más detalles, visita el sitio web. No. 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 No.